Una masacre de al menos 29 muertos, incluidos 10 militares y 35 heridos, dejó el operativo militar en el que fue capturado el hijo del Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán López, en Culiacán, estado de Sinaloa. Cesarina Ravelo nos dice más en el resumen internacional de RNN. Entre los fallecidos hay un coronel, nueve subalternos y 19 presuntos delincuentes, cuyas muertes se produjeron en los enfrentamientos que se registraron horas después del operativo de captura, según expresó el secretario de Defensa Nacional. El presidente mexicano Andrés López Obrador lamentó las muertes de los militares en el ejercicio de su deber y envió un mensaje de solidaridad por el desenlace fatal que dejó la captura y el apresamiento, donde los habitantes fueron testigos de los enfrentamientos entre criminales y autoridades, con bloqueos y vehículos incendiados en diversos puntos de la capital de Sinaloa. Mientras que la detención de Guzmán López, de 32 años, quien es considerado parte del cánter de Sinaloa, dedicado al tráfico de metanfetaminas y fentanilo. El expresidente estadounidense Donald Trump es propuesto para dirigir la Cámara de Representantes luego de que los congresistas del Partido Republicano no lograran ponerse de acuerdo para elegir a Kevin McCarthy por undécima vez. La propuesta es del miembro republicano Matt Gaetz, quien aseguró que su voto es para Donald Trump. Para convertirse en el presidente del organismo, el candidato deberá ganar con el 50% de los votos más uno, pero hasta ahora un grupo de republicanos conservadores han bloqueado la candidatura de Kevin McCarthy. A propósito, por tercer día consecutivo, la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos volvió a levantar la sesión sin lograr elegir el nuevo presidente del organismo. Mientras que el líder republicano Kevin McCarthy sufrió su undécima derrota tras quedar en segundo lugar en su intento por convertirse en el titular de la Cámara Baja, que volverá a reunirse este viernes para continuar con las votaciones. La oposición venezolana eliminó el gobierno interino de Juan Guaidó y es reemplazado como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela por la exdiputada Dinora Figuera. La nueva incumbente tendrá el reto de dar forma a una comisión que se encargará de resguardar los activos venezolanos en el exterior. Guaidó había recibido el control de activos de Venezuela congelados en el extranjero por sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. La presidente de Perú, Dina Boluarte, llamó al diálogo a quienes protestaron este jueves bloqueando vías en varias regiones del país, exigiendo su renuncia. Las protestas contra el nuevo gobierno se reiniciaron este miércoles tras un receso por las fiestas de fin de año. Los manifestantes piden la salida de Boluarte, el cierre del Congreso y el adelanto inmediato de las elecciones. El príncipe Enrique revela que mató a 25 talibanes en Afganistán tras considerarlo pieza de ajedrez que eran sacadas del tablero y no como personas. Las confesiones están incluidas en su libro autobiográfico que, aunque saldrá a la venta el martes 10 de enero, ya han trascendido detalles de su contenido. En uno de los capítulos, relata su participación en seis misiones durante la guerra de Afganistán en las que mató a 25 talibanes a quienes calificó de malas fichas que tenía que eliminar. El príncipe agrega que se propuso, desde el primer día, nunca ir a la cama con alguna duda de si había hecho lo correcto, sobre si solo había disparado contra los talibanes sin que murieran civiles de las cercanías, por lo que no tiene cargo de conciencia. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN.